Vamos a dejar que los y las bailadoras cojan un poquito de resuello. Saben lo que es, ¿no? Resuello. Mis solistas que vinieron hoy, bien a Deje. A Deje está la temperaturita con medio suerte, nada más. Se bajaron aquí en Teguete, empezaron bien. Están como diciendo, ay Dios, ¿usted se cree que usted no sabe dónde venía o qué? Antes les decía a los mayores, nosotros tenemos un himno en el grupo que se llama y se titula La Tercera Edad. Así que para todos ustedes, para todos los mayores, pero yo creo que más bien para todos nosotros, porque jodido no tiene el que no llega bien. Entonces es que se le acabó la cuerda antes de tiempo. Así que para todos los mayores, especialmente para los colectivos que están esta noche participando, los amigos de Valle Guerra, que me perdonen el nombre, pero lo tienen que estar enrevesado, lo voy a decir mal. Díganme. ¿Ves que lo digo? Asmavague. Asmavague. ¿Has así? Venga, pues ya me lo voy a guardar. Cada vez que lo leí esta mañana, lo voy a decir mal, lo voy a preguntar, porque si no... Y cómo no, al colectivo de la Tercera Edad de Geste, por invitarnos, junto con todo el equipo directivo del centro, el amigo Francisco, que si no estuviera jubilado, lo llevaba para la empresa mía a trabajar. Porque no se le escapa un detalle, amigo. Eso, desde el mes de enero, nos metiene al hilo. Cuando te olvides, la fecha, la hora, la guagua... En fin, teníamos que estar aquí por como fuera. La Tercera Edad, para todos ustedes. Si quieren, nos va a acompañar con las palmas. Y vamos a acompañar con las palmas. Gracias. Los años que ha corrido, no me da que sea edad, te recibo bien querido, que empezarás a vivir, por la etapa de tu vida, que si la sabes vivir, entra llena de alegría, si te quieres estudiar, te voy a dar un consejo, pásate por el hogar, ahora no se toca, no me da que sea edad, me da que sea edad, me da que sea edad, dando vueltas al pasado, no me da felicidad, y no me da que sea edad, me da que sea edad, me da que sea edad, y vivir con alegría, con amor y libertad. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos ahí ya concluyendo, queda otro colectivo, y queda la parte más importante de este acto. Nosotros estamos aquí poniendo la música, pero hay tres señoras, que no sé dónde están, que tienen por ahí todavía las... Las están ajeitando, que se dice, que son las verdaderas protagonistas de esta noche. Son las que se han atrevido, hay que echarle valor, compadre, de ponerse su ropita y venir y hacer su pase, o la verdad que yo de estas cosas sé bastante poco. Tengo un amigo, que es el que las vi, que es el amigo Ubaldo, está por ahí, ya lo vi antes, pero ya lo perdí. Así que, vamos a dar un aplauso también. Y, de verdad, ellas son las verdaderas protagonistas, vamos a disfrutarlas ahora. Y los aplausos que han hecho esta tarde, que han hecho vibrar todo esto, los tienen que multiplicar cada vez que salga una de las señoras que va a participar en este... Creo que ya van a pasar, porque ya han sido elegidas, ¿verdad?, entre ustedes, entre las mayores, directamente, ¿no?, algo así. Me explicaron antes, pero bueno, no quita... A mí no me ponen una ropa para yo salir ahí a caminar, así que... Quiero que esto se caiga abajo cuando salga la señora, que son las verdaderas protagonistas. Una folia, ¿no? Una folia, ¿no? Venga, folia de Alec. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y a quien no deje por ti, en la nación la más bella. El baile con la paz, seguía con la gente ya. El baile con la paz. Bueno, la parte esta, la parte esta la lleva otro compañero. Y tengo la suerte o la desgracia de que no se cansan de tocar. Y ustedes cada vez que yo voy para allá dicen, todavía no nos ofrecen. Y saben, todavía no nos ofrecen. Y digo, no, lo que vamos a hacer esta noche va a estar todo el mundo escuchando y me va a pasar. Vienen para arriba y se creen que vamos a tocar dos horas. Trajeron un repertorio para eso. Y hay que evitar que se enfaden, porque si no nos tocamos, no se enfaden. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Y me voy a soltar un poquito del guión de este espectáculo. El último trabajo discográfico que grabamos con este colectivo se titulaba, o se titula, Así es la vida. Que antes lo dijo el amigo Teddy, compañero de la radio. Está por aquí el presentador. Usted lo conoce, ¿no? De algo, ¿no? Aquí un pequeño, algún tumbito da, ¿no? Se va para arriba, por abajo. Vamos a dar un aplauso para el presentador. Y le mencionaba a él lo de Así es la vida. Y yo le voy a explicar por qué. Porque cada vez que llegaba al ensayo, Oye, ¿y fulanito? No, para Santa Cruz al médico. Y eso dice, así es la vida. Llegaba, oye, ¿y fulanita qué es? Una rodilla. Y eso que fue ahora, de repente, así es la vida. Y yo me fui quedando con esa frase. Y cuando grabamos el disco, digo, ¿cómo se va a titular un disco de mayor? Así es la vida. Porque esa frase la repiten ellos todos los días. Y hoy, para estar aquí, ustedes no se lo creerán, Pero hasta el día de ayer, estábamos bastante, bastante justitos de poder llegar. Porque así es la vida. Yo quiero, y esta noche, y que ustedes, Antes les decía que yo dirigía la parte de cuerda. La parte de baila la dirige mi compañero Iván. Iván, Iván, este que está aquí de espaldas, de negro, está aquí. Iván, su trabajo es bailar. Pero Iván lleva una semana que su padre está ingresado en el hospital. Y ha hecho, pues, bueno, le toca trabajar, y es lo que toca. Pero ha hecho mucho esfuerzo con todos los compañeros, con toda la gente de baile, para poder ensayar, para poder venir esta noche aquí. Así que yo, y creo que todo el grupo mío que está por aquí, y todas sus bailadores y bailadoras, y todos ustedes, vamos a darle un fuerte aplauso, venga. Y aquí no nos llevamos otra cosa. Vámonos a Gran Canaria. Gran Canaria. Ay, si hay un canario aquí me mata. Aires de Lima del Palmar. Teror. Ay, Teror. No, pero eso no. Teror lo he hecho liso. Pero también hay unos Aires de Lima preciosos. Para todos ustedes, gracias por invitarnos. Gracias por estar ahí. Y a Deje. Yo sé que les queda lejos, pero... Es un saltito por abajo, que está bueno aquello. Y así lo ven. Gracias a todos. Aplausos. 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 Un, dos, tres, dos. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!